Viene del área de Acústica del Laboratorio de Control de la Calidad y de la Edificación del Gobierno Vasco. La siguiente persona es Anne Spinel, que viene de Audiotek y que tiene una amplia experiencia, tanto en la normativa como en proyectos en Castilla y León. La siguiente persona es Francisco Tamarit, que viene del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valencia. Después está Doroteo Jiménez Díaz, de la Dirección de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Leonor Buñoz Pastrana, del Departamento de Licencias y Protección Urbanística del Ayuntamiento de Málaga. Y finalmente, Daniel López Valdés, que es del Departamento de Proyectos y Obras del Instituto Municipal del IMAP, del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Sabemos que el DBHR contiene unos parámetros de aislamiento acústico que pueden medirse in situ, sin embargo, en cuanto a la medición in situ no se exige nada desde el DBHR. Y en esta mesa lo que hemos querido reunir es a representantes de diferentes instituciones que exigen un control de la obra terminada mediante ensayos in situ. Entonces, para iniciar esta mesa redonda, y debido a que tenemos distintos asistentes en el público que a lo mejor no conocen las distintas ordenanzas o los distintos órdenes o decretos de cada una de las autonomías o ayuntamientos, me gustaría que todos nos hicieras un breve resumen, como de unos dos o tres minutos, de qué se exige en cada sitio, el año en que entraron en vigor los reglamentos y, bueno, brevemente, cómo es el control. Entonces, sí que me gustaría empezar por Francisco Tamarit, de Valencia, porque verdaderamente vosotros sois los que empezáis a exigir antes, desde 1996, ya con la norma básica del 88, el control de la obra terminada mediante mediciones. Bueno, primero, presentarme y agradecer la invitación al Instituto. Sí, de antemano, es decir, me parece interesantísima las jornadas que se están haciendo. En Valencia hemos vivido siempre el tema del ruido de una forma muy especial. Creo que no hay, y es público y notorio, tenemos muchas zonas TAS declaradas, y eso no es por falta de control, sino por hacer muchas mediciones en la vía pública. La primera ordenanza que reguló el tema de la acústica en la edificación en el Ayuntamiento de Valencia de una forma un poco seria fue la de 1996. En esa ordenanza, el Ayuntamiento, y en solitario, sin normativa estatal ni autonómica, exigió para la primera ocupación de los edificios de nueva planta certificaciones acústicas con mediciones in situ, que se hacían en base a las condiciones establecidas en la propia ordenanza. No había regulación que permitiese saber cómo entrar en esa cuestión. Se colaboró con las dos universidades de Valencia, la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia, que fueron realmente los que pusieron la carne en el asador y dijeron cómo podía hacerse. Y desde ese momento, a toda la edificación, se le pide esa comprobación. Ha ido cambiando la normativa, adaptándonos. La evolución ha sido la contraria a la que suele pasar habitualmente, es decir, tenemos ordenanza municipal. Posteriormente, en el año 2002, sale la ley autonómica, que regula la protección contra la contaminación acústica. Sale la ley que es en el año 2002. En el año 2003 sale la ley estatal del ruido. En el año 2004, el reglamento de desarrollo de la ley autonómica, con unos procedimientos de control y de medición perfectamente regulados, con los que la ordenanza tiene que adaptarse. En ese momento, en 2004 estamos hablando. Posteriormente, en 2007, el Real Decreto 1367 y el 1371. En el año 2008 se vuelve a adaptar la ordenanza y se vuelven a cambiar los procedimientos de control, manteniendo en todos esos cambios la certificación de aislamiento, tanto en la primera ocupación de los edificios de nueva planta, como, y también desde un primer momento en la ordenanza del 96, la certificación de las condiciones acústicas y la medición de la transmisión y emisión a locales colindantes en las actividades. Todo eso aparece regulado desde esa primera ordenanza de 1996, sobre la que luego haré un comentario por el tema de ver un poco la evolución y que realmente esa ordenanza no estaba tampoco muy mal pensada, porque hay cuestiones que ahora no están generando problemas y que esa primera ordenanza sí que pensó. La verdad es que no quiero adelantarla ahora, pero sí decir que llevo 21 años en el Ayuntamiento de Valencia y desde el primer mes, después de una formación intensa por mi parte y sin mucha formación en el sector, teniendo que ir a la universidad a hablar con los responsables, tuve que empezar a hacer mediciones de campo para control de actividades. Desde ese momento y hasta este mismo momento, en la posición que ocupo, seguimos haciendo mediciones y desde luego son 20 años de mediciones en la edificación y han cambiado muchas cosas. Creo que eso, entre ellos el motivo, está la existencia de esta normativa estatal que unifica, que establece parámetros, procedimientos únicos para todos y que es deseable, y hubiese sido deseable desde un principio, pero que sí que tengo que decir y eso creo que nadie lo puede negar, es que la administración que más vive de cerca el problema del ruido es la administración local. Y la Intendor de Valencia tuvo que obligatoriamente desarrollar este tema por el antemano y el solitario. Y entonces el DBHR, volviendo allá al tema de... ¿Cómo ha afectado la... ¿Cómo ha seguido la transposición de...? Bueno, la ordenanza actual recoge todos los parámetros y las exigencias del DBHR y las ha traspuesto. Y se pide en esa primera ocupación la certificación y comprobación en sitio y la edificación a nivel de aislamiento y a nivel de aislamiento de los recintos de instalaciones para su adecuado funcionamiento y el intentar conseguir que lo que todos deseamos son edificaciones de calidad y que permitan un uso adecuado por parte del uso más crítico, por decirlo de alguna forma, porque al final las residencias o el uso residencial, yo creo que es que todos tenemos que defender y poner como un poco el punto en el horizonte de que es lo que nunca se nos debe de perder, es decir, el edificio residencial, por mucho otro uso que se le permita incluir al edificio, debe de ser siempre salvaguardado y mantenido en las condiciones mínimas de seguridad, de salud para la... Vale, pues ahora me gustaría dar la palabra a Ana. ¿Cómo fue la transposición en Castilla-León del DVHR en el decreto autonómico? Y también, hilo con esta pregunta, ¿qué documentos se exigen por parte de cada administración? Bueno, pues en principio gracias por estar convocando esta jornada y gracias al DVHR de hace diez años. Yo creo que hay algo que se ha estado hablando durante esto ayer y hoy y creo que es muy importante estos diez años de evolución, ¿no?, sobre lo que es la calidad de la construcción y la calidad de los edificios. Y con respecto a Castilla-León, nosotros en agosto de este año, desde la comunidad autónoma, cumplimos diez años de ley del ruido. Fijaros que hoy, ayer, era el décimo aniversario del documento básico HR y en agosto cumpliremos diez años de la ley del ruido en Castilla-León. Eso significa que nosotros estábamos trabajando en paralelo en la comunidad autónoma para poder desarrollar unas coincidencias que nos surgían, que era la ley del ruido medioambiental, el real decreto del ruido en la exposición del ruido de los trabajadores. Había muchas más coincidencias en esas fechas hace diez años que nos estaban motivando a crear algo para desarrollar dentro de la comunidad para que todos los miembros y toda la gente que estaba trabajando en el sector técnico-acústico pudiéramos tener información y regulación para poder hacer. Entonces, ¿qué nos ha servido durante estos años? La ley del ruido de Castilla-León ha hecho cosas tan importantes que yo creo que nos sentimos, yo creo que todos los que estamos viviendo ahí muy orgullosos, que en este momento todavía tenemos una ley actualizada, una ley actualizada que con la certificación acústica futura cumpliremos. Luego os pasaré los requisitos requisitos que en este momento y que hace diez años ya pensamos y que ahora, hoy, a diez años vista, o sea, a futuro, ya estamos cumpliendo como requisitos de comprobación, requisitos de medidas y otra cosa. Y otra cosa muy importante que se hizo fue crear una base de ordenanza, un documento consultivo para que los ayuntamientos, los nueve ayuntamientos de cabeza de provincia más los otros que son de más de veinte mil habitantes, quince ayuntamientos, junto con la ley del ruido para que cumplieran el tema de mapas de ruido, pudieran tener un documento de consulta para hacer su ordenanza tipo, su ordenanza propia, para que pudieran transponer ya no solamente el documento básico HR que lo definía muy bien la ley del ruido, sino las exigencias que incorporaba la ley del ruido, además del documento HR. Entonces, no sé si te contesto, pero creo que hay mucho desarrollo legislativo y hay algo que creo que es muy importante que yo creo que todos apreciamos, que es que todo lo que se ha expuesto hoy aquí a nivel de productos, soluciones, construcciones, os puedo decir que todos los productos han sido ensayados en Castilla y León porque era el sitio donde se aseguraba que el edificio tuviera la certificación de final de obra porque la exigencia de medir in situ implicaba que las construcciones, esta mañana lo decía Penélope, construcciones que hace muchos años eran casi impensables, soluciones constructivas nuevas, innovadoras, se ensayaran en Castilla y León para que al final pudiéramos tener esa calidad de edificio que tenemos en este momento. Bien, entonces, bueno, pues sabemos que no solo ha sido la transposición del león por parte de las autoridades sino la influencia que ha tenido en el sector, movilizándose para poder dar respuesta. También me gustaría preguntar a María José porque ellos sí que han colaborado con el gobierno vasco en la redacción de vuestra orden, entonces sí que me gustaría que nos contaras qué se exige y desde cuándo y en línea con lo que los demás han dicho. Buenas tardes, ya casi, y gracias por venir y gracias por las jornadas. Contestando a la pregunta de cómo ha afectado a la reglamentación autonómica el DBHR, pues indicar que en el ámbito del País Vasco ha afectado principalmente a la reglamentación autonómica relativa al control de calidad de la edificación. En el País Vasco desde el año 1990 se regula el control de calidad de la edificación y, lógicamente, la entrada en vigor tanto del DBHR como del CTE, todos los documentos han llevado a revisar esa reglamentación. Inicialmente, se hizo una revisión de andar por casa en el sentido de revisar todas las fichas que se utilizaban para la recepción y el control de calidad de los productos cuando llegaban a obra analizando todos los documentos que les aplicaba tanto del Código Técnico. Eso se quedaba a cojo porque el Código Técnico ya sabéis que tiene una visión prestacional y es para llegar a esa prestación final es vital controlar todo el proceso constructivo desde la parte del proyecto, controlar proyecto, controlar ejecución, controlar productos para luego poder exigir unas mediciones in situ de verificación. Desde ese punto de vista, desde el Gobierno Vasco en el año 2014 se actualizó el decreto de control de calidad, el decreto 2009 que regula lo que hemos dicho, el control de calidad. Y dentro de ese decreto establece distintas obligaciones como son por una parte la de incluir en el proyecto el alcance del control de calidad que se va a realizar durante la obra, incluyendo en ese proyecto también todas las partes obligatorias o todas las partes que se establecen que son vitales para controlar todo el proceso de ejecución. también obliga a registrar todo el proceso de control de calidad que se ha llevado a cabo junto con los resultados en un libro de control de calidad. Y existen unas fichas para los distintos ámbitos de aplicación a la hora de registrar todos esos valores. también da la posibilidad de que vía orden se establezcan metodologías o procedimientos para hacer verificaciones una vez que la obra esté terminada. Y es en este ámbito donde ya una vez publicado el decreto y actualizado se establece una orden de control acústico en la edificación que se desarrolla que se publica en 2016 en junio de 2016 y que es de obligado cumplimiento a partir de 2017. ¿Qué es lo que recoge esta orden? Esta orden lo que recoge es un procedimiento para el control de calidad teniendo en cuenta la fase inicial no la fase inicial la fase de control de ejecución de obra donde se tiene que tener claro que estamos pidiendo a cada sistema constructivo que cuando llega la obra se revise que efectivamente tiene las prestaciones acústicas que estaban establecidas y luego se obliga a realizar una vez la obra terminada un número mínimo de medidas establece el procedimiento para hacer esas medidas y en ese procedimiento establece el tipo de medidas a realizar que son las contempladas en el DBHR las normas que establece el DBHR el número de medidas en función asociado a las unidades de uso que tiene el edificio si es de viviendas el número de viviendas y además no solo establece cuántas medidas mínimas hay que realizar sino también da unas pautas de selección de los recintos del muestreo con el objetivo de ir a las situaciones que a priori desde el punto de vista de uso o desde el punto de vista de no solo de uso sino desde el punto de vista de geométrico pueden ser más desfavorables a priori dentro de toda la casuística de un edificio en concreto Vale pues muchas gracias ahora sí que me gustaría dar paso a Leonor para preguntarle bueno pues qué se exige en el Ayuntamiento de Málaga y cómo es este este control Buenos días y muchas gracias por la invitación desde el Ayuntamiento de Málaga Bueno pues la situación en Andalucía respecto a todo el tema de ruido es que nosotros tenemos un reglamento propio es el decreto 6.2012 del reglamento de protección contra la contaminación acústica es un reglamento genérico donde habla todos los aspectos de acústica pues lo que estamos acostumbrados a lo mejor comparable a otras leyes de ruido y demás sobre actividades zonas de saturación y todo el tema de urbanización y demás este decreto tiene un artículo el artículo 28 en su apartado 3 que le dedica de toda la extensión del reglamento hay dos artículos destinados a la calidad acústica de las edificaciones en el interior de edificaciones y ese artículo 28.3 dice exactamente lo referente al sistema de verificación acústica en las edificaciones para la obtención de licencia de primera ocupación siempre cuando sea consecuencia de obra de un proyecto LOE se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el código técnico previsto en la mencionada ley mediante un estudio acústico ajustado a las normas establecidas en la instrucción técnica 5 ¿vale? yo aunque soy técnico yo soy arquitecto técnico pero mi puesto es dentro del staff de la gerencia de urbanismo nosotros vemos un artículo con una obligación y entonces con mi gorro de responsable administrativo dice esto lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo entonces realmente este decreto que os comento es de enero del 2012 pero cuando tomamos cuenta de la responsabilidad de ese cumplimiento es en el año 2015 realmente si hacemos realidad de 2012 al 2015 tampoco había mucho donde exigir porque realmente el sector estaba paralizado y la tramitación de licencias pues prácticamente era de temas unifamiliares elevaciones de plantas y demás en Málaga el año 2014 ha sido el peor de la crisis entonces con con un número de viviendas nuevas pues totalmente anecdótico y solo en temas de ampliaciones y demás entonces realmente cuando nos ponemos en el tema es en el año 2015 y vemos como como podemos cumplir con un decreto autonómico dentro de lo que es la tramitación de una licencia de obras es decir a nosotros nos aparece un nuevo requisito como tantos otros requisitos que a día de hoy están integrados en lo que la tramitación de una licencia de obras que no son requisitos plenamente urbanísticos sino que vienen derivados de la amplia legislación que afecta al sector de la construcción entonces lo que hicimos es añadir una advertencia primero en la licencia de obra sabiendo que esto podía ser un requisito más que afecta al sector y demás hicimos al mismo tiempo una campaña divulgativa diciendo señores no se asusten cuando vayan a llegar a la primera ocupación porque el ayuntamiento de Málaga va a exigir el cumplimiento de lo que dice el decreto 6.000 de 2012 el cumplimiento del decreto como he comentado es a base de la instrucción técnica 5 te vas a la instrucción técnica 5 yo creo que está bastante sencillo lo que es cumplir es hay que hacer ensayos y hay que traerlo al ayuntamiento básicamente es decir y te va a la instrucción 5 y te dice qué ensayos tienes que hacer es decir lo que añade el decreto es la obligación de hacer ensayos y los tienes que traer al ayuntamiento y ya está o sea que imagino que los laboratorios pues están contentos con este decreto y con la actuación del ayuntamiento al exigirlo entonces en la cuestión de vivienda es un muestreo en cuanto a las viviendas y tiene que controlar todas las instalaciones y demás vamos al final es un cumplimiento entonces nosotros qué es lo que hacemos básicamente en ayuntamiento advertirlo desde que tiene licencia de obra es decirle para la primera ocupación tienes que traer lo que dice la instrucción técnica 5 y sin ese ese documento pues no pasas entonces si quieres primera ocupación vas a tener que traer ese documento esa es la situación que tenemos a día de hoy nosotros realmente cuanto a número como el sector empezó a funcionar bien nosotros llevamos a día de hoy contabilizar ya unas 7.200 viviendas nuevas concedidas donde o ya le hemos dado primera ocupación o cuando tengan primera ocupación tienen que acreditar el cumplimiento de este decreto y realmente lo que supone en cuanto a funcionamiento la verdad que no ha supuesto una una dificultad porque es simplemente pues bueno lo mismo que tienes que cumplir con tu separata de bomberos tienes que traer tu acreditación de las compañías suministradoras es otro documento más es un documento más que se adjunta que tienes que aportar para poder concluir tu trámite administrativo de primera ocupación si no nos traes el cumplimiento del decreto no obtienes primera ocupación entonces no ha habido reticencias yo creo que también por parte de los profesionales del sector también ha sido una ayuda porque saber del principio de que vas a tener que cumplir y que y el promotor ya tiene un sabe que tiene una obligación es decir yo creo que que es bastante positivo para todos los que somos técnicos y para ayudar a la calidad del sector porque ya nadie discute es decir ya sabe todo el mundo de que empieza la promoción de que al final hay que ensayar así que está todo el mundo también mediatizado para conseguir que no tener problemas con el final de obra y la verdad es que estamos contentos y sobre todo que por parte del sector que muchas veces y tal como se ha comentado antes es decir todos conocemos cómo funciona y las quejas y demás a veces complican nuestra forma de trabajo hasta ahora la situación pensamos que es positiva y bien está sumido vale pues muchas gracias me gustaría también que nos explicara Daniel del Ayuntamiento de Barcelona pero desde el IMAP cuál es su experiencia qué es lo que se exige en Barcelona y como promotores en realidad de vivienda pública que es cómo son vuestros vuestros controles bien bueno en primer lugar buenos días y evidentemente me sumo al agradecimiento por la organización del Torroja de estas jornadas como dice Teresa yo vengo en representación del Instituto de Vivienda por lo tanto evidentemente conocimiento normativo y las ordenanzas si que lo tengo nos podría explicar los entresijos de estas ordenanzas como podrían hacer las compañeras que las han redactado y que son las responsables de su control pero evidentemente precisamente por este papel de promotor promotor público del ayuntamiento es como que decir o sea es que no es que tengo que cumplir es que soy el primero en cumplir tengo que ser el primero o me pongo a mí mismo la obligación de cumplir de la mejor manera posible estos requerimientos es aquello de tienes que dar ejemplo por lo tanto si que os voy a poder explicar tanto la experiencia en diez años justamente llevamos diez años también bueno yo llevo diez años en estos temas allí en el instituto se lleva un poquito más y empezó en el año 2006 de lo que ha supuesto esto entonces lo que sí dos minutos o un minuto incluso si que os diré que la ordenanza o esta transposición del código técnico que ha supuesto las ordenanzas fue en el año 2011 en el año 2011 se publicó la modificación de la ordenanza de medio ambiente es una ordenanza muy amplia que trata varios vectores medioambientales como pueden ser la calidad del aire la calidad del agua etcétera y en su título cuarto es interesante ya el propio nombre es sobre la contaminación acústica es decir ya está diciendo que ocurre en las ciudades claro Barcelona es una gran ciudad y por lo tanto que ocurre o cual es el problema de la acústica en los entornos urbanos si te vas a mitad del Pirineo seguramente el peor problema es escuchar una vaca o una campana o una iglesia entonces eso no es un problema pero en una ciudad como Barcelona hay otros problemas y ese problema se llama contaminación acústica y hay que afrontarlo o coger el toro por los cuernos y ser conscientes entonces ¿cuáles en su redactado o los objetivos de esta ordenanza de este título cuarto cuáles dice? pues es prevenir vigilar corregir y en todo caso sancionar los problemas por esta contaminación acústica desde dos puntos de vista básicamente ruido pero también vibraciones que a veces es un gran olvidado aunque aquí algunos ponentes han hablado de ellos ¿por qué? busca la calidad la calidad acústica la calidad urbana y evidentemente la calidad de la edificación en el artículo 45 es donde se habla de esta calidad en la edificación porque como también se ha comentado en varias ocasiones es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida y por lo tanto se tiene que conseguir esa calidad y evidentemente yo creo que es indiscutible y nadie a día de hoy podrá decir que la calidad acústica es salud por supuesto que es salud por supuesto que es calidad y se tiene que seguir trabajando en ello para evitar los efectos nocivos entonces simplemente como os decía se aprobó en el año 2011 y aparecieron dos novedades que son las que a un promotor ya sea público o privado que quiera construir en Barcelona y a los arquitectos que desarrollan los proyectistas que desarrollan los proyectos les afectaba uno es que en el momento de la solicitud de la licencia de obras se tenía que justificar el cumplimiento del HR por lo tanto era como que lo sepas o sea si no te conoces el HR si no conoces la normativa estatal como mínimo te lo estamos recordando te lo estamos diciendo tienes que cumplir la de quién es responsabilidad del proyectista eso ya era una novedad es decir cuidado estás avisado y la segunda se tiene que demostrar mediante ensayos in situ esa fue también la gran novedad mediante ensayos in situ eso sí cuando había un periodo de carencia un periodo de adaptación de cuidado cuidado y viene el lobo seis años algunos dirán es mucho otros dirán que es poco depende de que le pregunte pero bueno los seis años han pasado evidentemente ya estamos en este momento ya estamos en este periodo que ya no te lo quitas de encima tienes que hacerlo bien y además tienes que demostrarlo digamos que fue en mayo mayo del 2017 todos los edificios que empezaron digamos que tuvieron licencia de de inicio de obras mayo del 2017 al finalizar la obra para solicitar la primera ocupación que es un poquito lo que estáis viendo que al final creo que estamos todos de acuerdo que es como el gran momento para decir aquí no te escapas me lo tienes que demostrar presenten esos ensayos de acuerdo si hacéis números edificaciones 18, 20, 22 meses que puede construir tardar sin construir un edificio ahora es como estamos empezando a recibir estas primeras justificaciones de acuerdo y un poquito sería esto a nivel de normativa no sé si quieres Teresa que hable ya en concreto o más adelante de lo que sería la actividad del IMAP esto serían las novedades o las diferencias en cuanto a la ordenanza hay sí una cosita perdón a añadir también se establece en esta ordenanza qué medidas tienes que hacer concretamente no hazme medidas según código técnico sí házmela pero de qué siete grupos aislamiento aéreo aislamiento de impacto fachada cuando hay instalaciones etcétera etcétera hasta un siete grupos además se cuantifica para evitar que quedaran casos sin valorar adecuadamente me explico siempre tienes que hacer el número de ensayos para cada uno de estos siete grupos el mayor valor entre el 10% del número de viviendas o la raíz cuadrada del número de viviendas para que en pequeñas promociones el número de ensayos también sea suficiente de acuerdo eso a que nos lleva y simplemente un último apunte y después ya continuaré nosotros como promotor nos encontramos en esta situación de ya tenemos que demostrar a nosotros mismos al ayuntamiento nos tenemos que demostrar a nosotros mismos dos promociones que estamos a punto de finalizar estamos ahora mismo durante este mes el que viene acabando son promociones una de 46 viviendas y la otra de 68 y haciendo estos números esta aplicación de estos ensayos mínimos nos encontramos que solamente de aislamiento según código técnico nos estamos encontrando con campañas que tenemos que hacer de 35-37 ensayos por lo tanto un poquito como mi compañera digo las entidades los laboratorios estarán muy contentos porque evidentemente se van a hacer muchas mediciones bueno pues muchas gracias y finalmente quería cerrar esta ronda con bueno no la mesa redonda sino esta ronda de primero cada uno contesta más o menos que se exige en cada sitio con Doroteo del Ayuntamiento de Madrid que aquí no exigimos el cumplimiento del DBHR pero él es del es del servicio de actividades entonces me gustaría que nos explicaras cómo es el control en este tipo de actividades que me imagino que también en todos los ayuntamientos se exige efectivamente nosotros la ordenanza actual del Ayuntamiento de Madrid data del año 2011 anteriormente había otra ordenanza municipal la del 2004 la del 2004 ya se tenía ya había estado aprobado la ley del ruido y se contemplaban determinados aspectos de la ley del ruido lo que pasa es que el Real Decreto 1367 del 2007 todavía no estaba aprobado que era el Real Decreto que desarrollaba la ley del ruido por tanto al aprobarse este Real Decreto hubo que hacer alguna modificación en la ordenanza y por eso hicimos unas modificaciones hicimos una nueva ordenanza en el 2011 nuestra ordenanza del Ayuntamiento de Madrid del 2011 efectivamente no contempla aspectos relacionados con el DBHR aunque sí que contempla determinados aspectos o parámetros que produce el código técnico el DBHR en concreto por ejemplo en el aislamiento nosotros en el 2004 todavía utilizábamos el parámetro de aislamiento el DNTW a partir de la entrada de la nueva ordenanza la ordenanza del 2011 contemplamos la obligación del aislamiento para determinadas actividades recreativas y contemplamos la aplicación del descriptor DNTA la verdad que nosotros en su momento hicimos unas comprobaciones entre lo que significaba el DNTA y el DNTW y no vimos demasiadas diferencias pero bueno intentamos contemplar el mismo parámetro que utilizaba en su caso el DBHR en nuestro caso por ejemplo en las actividades recreativas que son las actividades que más molestas y las que realizamos un mayor control exigimos que tengan un aislamiento mínimo a ruido aéreo que es el DNTW el DNTA perdón y también un aislamiento mínimo a la frecuencia de 125 este aislamiento es creciente en función del nivel de afección acústica que pueda provocar una actividad recreativa o un local de pública concurrencia además en esta serie de actividades las actividades recreativas tienen una serie de exigencias también contempladas en el Real Decreto 1367 como en la Transmisión Sonora y también en algunos casos hacemos pruebas de impacto nuestra ordenanza también contempla las exigencias en determinadas actividades y nosotros en nuestra ordenanza hemos establecido que para actividades que supongan unos impactos de forma constante es decir un impacto puntual exigimos una serie de exigimos que tengan cumplimiento de las actividades en cuanto al ruido de impacto lo que pasa es que el ruido de impacto que contempla nuestra ordenanza difiere del DBHR en tanto en cuanto el DBHR lo que hace es excitar un recinto y se hacen las mediciones en sentido descendente en nuestro caso las actividades recreativas como bien sabéis suelen estar ubicadas en los locales en los bajos y las actividades o los usos residenciales suelen estar situados por encima con lo cual no es exactamente no es la misma mediciones que se realizan en el DBHR sino que en nuestro caso sería una medición ascendente y el DBHR es descendente es decir aunque nosotros las llamamos mediciones de ruido de impacto no es exactamente lo mismo porque lo que intentamos es buscar la calidad que tienen las actividades la calidad del suelo de las actividades es decir en que actividades exigimos este cumplimiento de la normativa pues en aquellas en las que se producen impactos de forma sistemática como puede ser un gimnasio la academia de baile un teatro etcétera aunque bien si bien está recogido así en la ordenanza pues a lo mejor en algún caso por alguna sentencia judicial sí que nos han exigido hacer mediciones de este tipo de impactos en otras actividades que nosotros técnicamente consideramos que no no debería ser así y luego también evidentemente en nuestra ordenanza contemplamos las mediciones de vibraciones tanto en la nueva en la 2011 como en la anterior también la de 2004 se contemplaban mediciones de vibraciones en el Ayuntamiento de Madrid evidentemente las mayorías la mayor parte de las mediciones de vibraciones tienen que ver con los medios de transporte subterráneos como por ejemplo el metro o la Renfe y hacemos mediciones como el Real Decreto 1367 establecía un descriptor el LAW para hacer las mediciones de vibraciones y nosotros en el 2004 en la nuestra ordenanza contemplábamos otro tipo de mediciones con lo cual digamos que actualmente realizamos varios tipos de mediciones de vibraciones tanto referidas a lo que establece el Real Decreto 1377 es decir el LAW que está establecido en la ordenanza de 2011 como en la ordenanza anterior que es otra metodología y básicamente son todas las cuestiones que realizamos tenemos que decir que el aislamiento básico el mínimo que pedimos a una actividad recreativa con menor afección acústica está establecido en un DNTA de 60 decibelios que en respecto a lo que establece o las exigencias del DBHR para una actividad para un recinto de actividad está por encima de lo que exige el DBHR también con respecto a o en tocando de forma colateral con lo que establece el DBHR también nosotros hacemos mediciones muchas mediciones por a resultas de denuncias vecinales de instalaciones ascensores grupos de presión grupos electrógenos etcétera en este caso tampoco nuestra ordenanza no exige un aislamiento mínimo sino que exige un cumplimiento de transmisión sonora más que el aislamiento y yo creo que a rasgos generales más o menos es lo que establece nuestra ordenanza en cuanto al cumplimiento de exigencia respecto a la transmisión sonora y al aislamiento muchas gracias ahora sí que me gustaría orientar las preguntas hacia las dificultades que hay en el control de obra y si habéis notado alguna evolución en cuanto al procedimiento de control de obra desde que se aprobaron vuestras ordenanzas o vuestros decretos y cómo se incorporan esos informes de ensayo al informe final de obra entonces aquí me gustaría dar la palabra primero a Daniel del Ayuntamiento de Barcelona para que nos siguiera mostrando su visión sobre como promotor privado público bueno en primer lugar sí que nos hemos encontrado muchas dificultades que más o menos se intentan resolver ¿cuáles han sido? pues en primer lugar intentar concienciar desde el primer momento a todos los a todos los agentes incluyendo arquitecto aparejador y especialmente constructora ¿y por qué digo especialmente? porque ya se ha dicho en varias ocasiones todos lo sabemos que por muy bien que tú hagas el proyecto si después no hay una buena ejecución de obra se te va todo al garete y quién hace la ejecución de obra el arquitecto no va a estar ni el aparejador no va a estar cada día ocho o diez horas en la obra vigilando por lo tanto quién tiene que tener ese control o quién tiene que hacerse corresponsable la constructora no la podemos olvidar ¿cómo? esto no es fácil evidentemente ¿cómo lo estamos haciendo nosotros desde hace unos años? obligándolos obligándolos ¿y en qué sentido? incorporando los pliegos de licitación como criterios puntuables que manifiesten ese interés ¿en qué sentido? que se arrasquen un poquito el bolsillo es decir que las pruebas los ensayos in situ sean responsabilidad suya evidentemente para que no haya luego ni trampa ni cartón tienen que estar realizadas por una entidad de control acreditada evidentemente y registrada en la Generalitat de Cataluña como entidad de control acústico por lo tanto al final tenemos unas mediciones y entonces la constructora que ha hecho esa gestión dice ¿se me ven los colores o no? evidentemente al arquitecto a la promotora a todos es decir ahí está es colaborar con todos los agentes y que todos sean conscientes eso sería importante después en ese control eficiente de la ejecución luchar desde el primer día con los malos hábitos o hábitos adquiridos y si me permitís un ejemplo muy singular en una de las de las promociones donde donde obtuvimos unos mejores resultados que después sí que aunque sea al final de mi intervención me gustaría daros algunos datos concretos de resultados número de ensayos y resultados tenemos una solución mixta tenemos de todas hemos hecho soluciones para que todo el mundo esté contento y siendo políticamente correcto tenemos soluciones de placa de yeso soluciones terámica soluciones mixtas todas funcionan bien evidentemente si se ejecutan bien pero bien teníamos esa solución mixta y se estaba ejecutando el trasdosado de cartón y eso y estábamos allí además en esa ocasión estábamos con con una asesoría acústica con audio tech lo puedo decir no hay por qué no y estábamos allí con sus técnicos y nos encontramos que el montador de pladura estaba colocando esos trasdosados los estaba arriostrando cada dos o tres montantes contra la pared cerámica y dijimos ¿por qué estás haciendo esto? si la gracia es que esté separado dice no para que quede fuerte no es que no es así y dice no pero es que llevo 20 años montando la silla pero es que no se hace así entonces eso hay que luchar constantemente contra ellos lo dices una vez lo tienes que decir dos a partir de la tercera empiezan a hacerlo bien y el resultado se nota evidentemente eso es muy importante luego puntos complicados sí evidentemente los que todavía nos está costando cada obra y luchar y sangre, sudor y lágrimas lo más complicado a ver no nos engañemos el aislamiento aéreo ya se ha dicho llevamos 10 años de conocimiento se puede conseguir todo el mundo lo sabe se puede conseguir aislamiento entre medianería entre vecinos se puede conseguir con los forjados se puede conseguir ¿dónde está lo más complicado? nuestra experiencia ¿cuáles son los puntos más conflictivos? la fachada las fachadas las fachadas precisamente vuelvo al origen por la agresividad acústica de las ciudades no es lo mismo construir en el Pirineo que construir en la Diagonal si queréis aquí aquí al lado os pongo el ejemplo de la M30 evidentemente el edificio que tenemos aquí al lado que está en construcción al lado del M30 supongo y espero que no tendrá las mismas soluciones que si está en mitad de la nada pues claro ser conscientes de esto desde el primer día esto en los concursos de arquitectos también lo estamos exigiendo lo estamos diciendo estamos diciendo estamos aportando para que entendáis el mapa de ruido de cada uno de los solares que sacamos a licitación el mapa de ruido para que el arquitecto que está haciendo que está optando hacer un proyecto en ese lugar sepa a que se tiene que enfrentar en el momento que hemos hecho esto la cosa ha mejorado mucho porque los proyectos desde su origen lo han tenido en cuenta ¿de acuerdo? y esto es un cambio fundamental y la otra gran dificultad son las instalaciones son las mediciones en misión que también en la ordenanza están perfectamente contempladas y creo que además de una manera intencionadamente son muy estrictas porque se incluye todo lo que es la vecindad que son realmente como decía compañero Doroteo al final cuando hay quejas en el ayuntamiento normalmente son porque escuchas el ventilador el ascensor la puerta del parking el bar de abajo etcétera no quiero decir que no empiecen a venir algunas porque también escuchas la calle o alguien que ha hecho una medición su primo todo el mundo tiene un primo un cuñado que es arquitecto y que va con un sonómetro en el móvil eso también estamos llegando pero la otra es mucho más habitual y a eso nos estamos encontrando esas dificultades vale pues muchas gracias por tu aportación me gustaría dar la palabra ahora a Ana porque vosotros que dificultades tenéis en cuanto al control de obra y luego la certificación final y bueno como incorporáis los informes al final en la documentación final de obra yo creo que nosotros tenemos más de suerte os pido de verdad porque es que me están diciendo que tenemos que ir terminando y que me gustaría bueno extender esta pregunta a todos después terminar con bueno con una anotación dar la palabra al público y ya por fin ya dar por cumplida la mesa yo lo siento porque me gustaría extenderme más porque todo esto es muy interesante e incluso seguir después debatiendo pero yo creo que hay una cuestión que es que como me decía Daniel es la actitud la gente yo creo que estamos incorporados al sector dentro del mundo de la edificación todos yo creo que hemos aprendido durante estos 10 años a hacer muchas cosas entonces cuando tienes una obligatoriedad o una regulación que finalmente vas a tener que medir in situ que además en este caso como en Castilla-Dion que es medir in situ por entidades acreditadas o en A de alguna manera vas a saber que ese edificio sí o sí tiene que cumplir en estos 10 años han sido 50.000 edificios que están catalogados como edificios que cumplen acústicamente los requisitos del código técnico y la ley del río de Castilla-Dion hay una cuestión a más de esto que es que ya no solamente son edificios presidenciales sino que son edificios docentes hospitales y otros usos como por ejemplo los auditorios hay 15 auditorios en Castilla-Dion que ya han estado medidos en situ antes de entrega de esos edificios a la comunidad o sea a la propia administración o 6 hospitales grandes que han estado diseñados llevados el control de obra y la administración final como finales o sea desde el diseño hasta el final de una manera controlada entonces para nosotros es muy favorable que todos los que intervenimos tengamos la misma idea que es que vamos a hacer diseños de edificios con el planteamiento del usuario por eso yo creo que los laboratorios estamos contentos y en contestación hemos visto sobre para hacer medidas in situ pero los que están más contentos son los usuarios de los edificios bien sea porque son usos públicos como hospitales entre habitaciones de hospital como residencial entonces hay una cuestión que si todos tenemos un documento donde basarnos para hacer nuestro trabajo y intervenir en el proyecto ejecución control de la dirección técnica todos tenemos ahí un documento que es muy fácil porque todos vamos a actuar de esta manera los industriales que han estado entrando a hacer soluciones constructivas bien de un sistema bien de otro tienen en cuenta ya tienen esa actitud para hacer las cosas de otra manera porque saben que ellos concretamente van a estar evaluados al final de obra de sus trabajos todavía no tenemos en marcha el seguro trienal está metido en el documento básico HR nadie habla de ello todavía creo que estamos estamos en el punto de madurar el documento básico y esta ley acústica en la edificación para que esa cuando entre en vigor el trienal que es como se llama y es donde entraremos los acústicos los acabados las ejecuciones acústicas sobre la la estructura del edificio podamos responder yo creo que una de las cuestiones es tener la certificación acústica y poder medir en sí entonces que es lo que incorporamos a más yo creo que el edificio tiene ruidos propios y ruidos exteriores el ruido exterior hay que medirle yo creo que la ley del ruido con los mapas del ruido está establecida yo creo que se está cumpliendo de alguna manera el Ministerio de Medio Ambiente lo tiene bastante claro por otro lado hay unos ruidos constantes que es del propio funcionamiento que estamos hablando de las instalaciones que son las más problemáticas a la hora de la verificación porque el documento básico no te dice que tienes que medir el ruido tienes que medir los aislamientos te piden los requisitos de las salas de máquinas donde van las instalaciones pero no te piden medir el ruido la ley de Castilla y León te pide que en ese informe cuando tú entregas el informe para la ley la licencia de primera ocupación puedas tener también el ruido identificado de ascensores de maquinaria de climatizadoras bien sean en azoteas o bien en salas de maquinaria entonces hay muchas situaciones que se han medido ya hasta 50.000 que están medidas que están ahí en las licencias de los arquitectos en el colegio donde yo me he informado para poder trasladar en qué cuantía teníamos de experiencia esos clientes son especialmente muy de conocimiento primero porque no es tan complejo porque los fabricantes han estado durante estos 10 años haciendo mucha investigación y mucho desarrollo para dar soluciones que puedan incorporar que luego por otro lado se puedan encajar dentro del propio edificio soluciones verticales o horizontales con elementos que son ruidosos como son las conductas de instalaciones y demás entonces yo creo que la ventaja es o lo que yo creo que se debe de aportar es una ley ayuda a unificar actitudes y criterios para poder trabajar en un planteamiento todos juntos dos no es más caro alguien ha hablado de aquí del tema económico no es más caro hacerlo bien yo creo que llevo muchos años diciendo esto en jornadas del documento HCR y creo que es así no es mejor no es más caro hacerlo bien sino hay que preocuparse de hacerlo bien para que los resultados den satisfacción al usuario ¿no? y luego por otro lado tenemos que ir ampliando yo creo que las diferencias con respecto a la experiencia que nosotros tenemos y de otras empresas que trabajan en Castilla y León haciendo también mediciones acreditados por ENAC que de alguna manera nos dan esa conformidad técnica para poder certificarlo que es que los forjados cumplen de una manera sobrada que es lo que nos está hablando de esta mañana que las medianeras están cumpliendo porque la mayoría de las medidas efectivas que se emplean van con un código de seguridad superior a y el gran problema que tenemos que hemos hablado esta mañana es el tema de las fachadas el tema de las fachadas casi nadie en el diseño está teniendo en cuenta el índice de corrección que se debería de tener en cuenta y que casi nadie lo tiene en cuenta en el diseño si se tiene en cuenta la tolerancia de los 3 decibelios pero nadie tiene en cuenta a la hora de diseñar una fachada de ventana las ventanas han haciendo su trabajo sus investigaciones los muros los muros cortinas o los saces todos están haciendo sus trabajos pero en cambio cuando conexionamos la fachada con el interior de los paramentos que coinciden con fachada más los encuentros de la verticalidad o sea de la carpintería con fachada con muro no se está teniendo en cuenta el índice de corrección y eso es un problema que yo creo que es importante avanzar en el conocimiento o sea que más o menos yo luego te cuento algo vale entonces voy a dar paso ahora a María José porque vosotros además concienciados con lo que es el control tenéis vuestra propia guía que es descargable entonces me gustaría que andaras en este sentido bueno sí desde el gobierno vasco pues con todo el proceso que ha habido de cambio normativo desde hace ya muchos años se han ido generando distintas herramientas desde el propio laboratorio que permite hacer ensayos de productos como base de datos de distintos sistemas y a raíz de todo la previsión de hacer normativo obligatorio la realización de mediciones in situ se hizo una guía de control básico para la ejecución en obra y obra terminada una guía que ha sido actualizada hace un mes respecto a la nueva orden entonces esto nos sirve es una guía muy básica que también se apoya en la propia guía del DBHR que también es una herramienta muy útil de apoyo en toda la fase de ejecución y de control de ejecución y que esto pues es una herramienta para quién no para el técnico del ayuntamiento porque no nos olvidemos hasta donde yo llego que no soy experta en el tema que la responsabilidad de que se cumplan los objetivos establecidos en el CTE no es del ayuntamiento es del que promueve y construye y ejecuta la obra entonces ahí está establecida la responsabilidad y desde ese punto de vista donde se integra en el País Vasco a priori a nivel autonómico donde se integran todos los ensayos en el libro de control de calidad de edificación que eso lleva al colegio pertinente y ahí se hace un certificado fin de obra que es el que se presenta en el ayuntamiento luego puede haber ayuntamientos que por temas principalmente derivados de la ley del ruido y en este caso del decreto de contaminación acústica del País Vasco tenga exigencias adicionales desde el punto de vista de emisión básico el tema de fachada ya ya Bisesa la promotora pública en el País Vasco lleva ensayando desde hace muchos años previa a la recepción de la ventana en obra ensaya en laboratorio para verificar que la prestación es acorde a lo que establece el proyecto para evitar o minimizar posibles sustos cuando luego va a la obra final y eso también lo están ya implementando en obra privada porque al final hay una necesidad de cumplir la prestación y entonces esa necesidad de una verificación nos lleva a que todos tengamos cuidado y veamos bien todo el proceso desde el proyecto que se establezca que el aislamiento es a ruido de tráfico de la ventana y no a ruido rosa o desde todos estos detallitos que hemos ido se está evolucionando mucho pues se está trabajando en esa parte y yo no voy a vamos tendría que contar mucho más pero la verdad es que nos vamos a quedar cortos porque el tema es interesante pero sí que antes he cortado a Francisco entonces me gustaría que siguieras un poco te pido brevedad porque todavía quedan más personas y sí yo como he dicho antes llevamos ya muchos años pidiendo esos certificados tanto en la edificación como en las actividades desde el año 2004 por entidades colaboradoras desde que se pudieron implantar en base a la ley de protección contra la contaminación acústica de la comunidad esas entidades son las que hacen las mediciones y por lo tanto están certificadas por entidades es cierto que la edificación en la responsabilidad municipal es menor en las actividades todo lo contrario es total y es donde menos regulación hay los recintos ruidosos que tenemos por todos lados son un problema ahí a nivel de la comunidad autónoma así que tenemos una regulación muy específica exigiendo estudios acústicos exigiendo medidas correctoras adicionales incluso exigiendo un tema que no hemos hablado aquí es la auditoría acústica es decir cada cinco años revisiones de las condiciones acústicas de las actividades en las que se vuelve a entrar si esa actividad mantiene las condiciones y puede seguir funcionando en condiciones adecuadas y que esas entidades certifican y que tienen una obligación es decir si hacen una auditoría acústica si el resultado es desfavorable tienen obligación de comunicarlo directamente al ayuntamiento responsable que iniciará las actuaciones para restaurar la declaridad de alguna forma y exigiendo que esa actividad que hay que adoptar medidas correctoras adicionales o por un cambio normativo en que se han bajado los niveles que resultarían admisibles tuviesen que mejorar esas medidas correctoras ahí sí que tengo que decir una cosa y es sí que ha sido evidente o clara la repercusión de la mejora la normativa o la implantación de la obligación de adecuar la edificación a nivel acústico en el sentido de que como he dicho antes llevo muchos años haciendo mediciones de inmisión en la edificación y puedo decir que cuando empecé en el año 98 los fondos que encontrábamos en las residencias en el uso residencial estaban en torno a 20 entre 25 y 30 decibelios y que ahora estamos midiendo en Valencia fondos por debajo de 20 decibelios muy habitualmente y también tengo que decir otra cuestión esto tiene una doble implicación es bueno es decir la edificación tiene más calidad pero si ya me es cierto que en esas condiciones el nivel de 25 o 30 que resulta admisible es claramente apreciable dentro de esas unidades que tenían que estar protegidas entonces sí que estamos midiendo niveles por debajo de 30 en dormitorios y en piezas habitables y que he de reconocer que eso habrá que revisarlo y es lo que quería comentar con respecto a la primera ordenanza que tuvimos en Valencia en el año 96 establecía que ese nivel máximo que estaba establecido que era de 30 decibelios en el año 96 decía que si se medía y el fondo era uno que fuese un determinado 20 25 la actividad o la fuente sonora no podía incrementar en más de 5 decibelios el fondo existente eso es proteger y preocuparse por la adecuada protección cara al vecino el problema lo que he dicho es que estamos midiendo niveles con todas las penalizaciones que hay ahora en plena de bajas frecuencias que da mucha guerra que es muy problemática y que hay que ir con mucho cuidado con ella pero que estamos recibiendo o midiendo fondos muy bajos repercusiones de actividades por debajo de 30 y unas situaciones que como técnicos dices aquí hay algo que está fallando solo dejo ahí la cuestión la cuestión porque como he dicho antes la lanza del 96 que fue del ayuntamiento sí que lo tenía en cuenta es decir incrementar en más de 5 decibelios es hacer evidente para el usuario una molestia o una clara apreciación de que algo está pasando y que muchas veces se dice es que ahora oigo al vecino antes no lo oía y lo han hecho sin sonizar la fachada la cuestión la cuestión es que todo eso tiene una doble lectura y hay que profundizar un poquito y seguramente implicará que habrá que revisar y mejorar la normativa si queremos mantener la protección del uso interesante el apunte me gustaría dar por último la palabra a Leonor por si quiere andar sobre bueno el caso es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que el hecho de que te exijan hace que te lo tomes más en serio y que mejores entonces si estáis de acuerdo con esta opinión y después de ti pues a Doroteo para luego ya dar paso al público os ruego brevedad antes se ha comentado que quienes son los responsables al final los responsables de que las cosas estén mal hechas o bien pues son los agentes promotor constructor y técnicos pero sí que es creo yo que es muy positivo el que siempre exista un factor de barrera es decir sé que voy a tener esta serie de barreras que tengo que superar y eso ayuda que desde el inicio esté todo el mundo atento a esos colocadores a esos instaladores a esos técnicos que al final son los que van a quedar en el área de responsabilidades yo creo que la experiencia que yo tengo porque cuando estás en la administración local sí que tienes un contacto directo con el que está trabajando es decir tienes al promotor tienes al técnico de forma directa nosotros desde que empezamos a hacer la exigencia del decreto en el tema acústico ha mejorado su preparación para el desarrollo de la obra eso es evidente y entonces entiendo que sobre todo cuando nosotros estamos trabajando todos cada uno de un área de responsabilidad fabricando productos para unos terceros que no participan para nada en todo este proceso porque al final entiendo que la labor de control cuando sale un producto que vas a hacer tú el usuario pues luego te reclamas tú pero hay que ser muy vigilante y muy estricto para productos que van a afectar a unos terceros que hacen una gran inversión y que son los invitados de piedra en toda esta tarea que hacemos entre todos entonces me parece que todo el sector aunque en estos momentos se siga hablando de liberalizaciones de retirada de cargas burocráticas en mi puesto de responsable de la administración esto es una carga más que hay que hacer pero es importante que se elimine cargas burocráticas que no aportan pero no eliminemos cosas que son garantías a terceros que puedan estar afectadas exacto muchas gracias Dorote ¿quieres decir algo más? yo quería comentar un poquito como lo hacemos en las mediciones en el Ayuntamiento de Madrid te digo que por favor breve sí vale como hacemos las mediciones en el Ayuntamiento de Madrid porque he estado oyendo que en muchos casos lo hacen aquí en otras entidades con entidades colaboratorias en el Ayuntamiento de Madrid las mediciones de tanto de transmisión sonora como como de aislamientos lo hacemos los propios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y en concreto todas no puedo hablar tanto en residencial como en actividades en actividades recreativas todas las actividades recreativas que están son que que inician un procedimiento de concesión o de de concesión de tanto de licencia de funcionamiento o declaraciones responsables que son eh la tramitación que más se usa ahora eh o sea aquellas actividades que está que tiene una sección acústica eh relativamente importante es decir aquellas por ejemplo que tienen equipos de música eh el órgano sustantivo en la tramitación de de estas licencias nos remiten a mi servicio remiten el expediente para que hagamos las comprobaciones las mediciones in situ de de estas actividades en ese caso nosotros como servicio de inspección lo que realizamos son mediciones tanto de aislamiento como os vimos eh comentado antes aislamiento a ruido aéreo como en en algunos casos vibraciones y dos casos pero sobre todo también impactos y todas estas mediciones así como las transmisiones sonoras vale tanto en algún caso también en residencial o como hablábamos antes en teatros en algún hospital y tal nosotros también hacemos mediciones y las realizamos nosotros mismos los propios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid vale pues ahora sí que me gustaría dar la palabra al público Hola gracias soy Ana Delgado he trabajado toda mi vida en el Ministerio de Comento y más que una pregunta voy a dar una respuesta se ha hablado aquí de la responsabilidad de quien tiene la responsabilidad en los edificios la responsabilidad en los edificios está definida en la LOE que está en vigor desde 1999 y es la primera ley que asignaba responsabilidades a cada uno de los agentes de la edificación anteriormente a esta ley todas las responsabilidades caían sobre los técnicos porque eran los únicos que tenía mucho dolor entonces quiero decir que si alguien quiere consultar la LOE así viene definido la responsabilidad de cada uno de los agentes si hay alguna pregunta en el público una o dos por las dificultades de tiempo que estamos teniendo gracias soy Antonio Peregrino de la Universidad Politécnica de Madrid y quería más que hacer una pregunta hacer una reflexión después de muchos años de hacer mediciones en edificios y no sólo las que hemos hecho nosotros sino después de muchos años de evaluar mediciones que han hecho laboratorios por toda España pienso que hay un antes y un después del Código Técnico de la Edificación del DBHR es decir que ese esfuerzo que habéis hecho muchos que hemos hecho pues ha servido hay un antes y un después nos queda todavía mucho que hacer hay algunos campos en los que hay que profundizar y hay que progresar desde mi punto de vista el más significativo es el tema del muestreo de edificios yo creo que los criterios de muestreo que se están utilizando no están científicamente o estadísticamente establecidos y no sabemos bien si el esfuerzo que le estamos exigiendo a los constructores es demasiado o es poco entonces nos quedan algunos campos también el problema de las fachadas en edificios de alta exigencia por altos niveles de nivel de ruido en el exterior y su el poder compaginar el aliamiento acústico con el DBHR de salubridad es un problema también que hay que resolver pero con todos estos problemas pienso que la experiencia en la aplicación del DBHR es positiva y que ha redundiado en la mejora de la calidad de nuestra edificación Muchas gracias Teresa mira yo quería a partir de esto que estaba comentando ¿verdad? Alberto yo quería comentaros una cosa al hilo de lo que estás diciendo lo que sí que ha cambiado yo creo en todos los que estamos haciendo mediciones de ruido bien sean de la parte de las administraciones como de la parte de las consultoras de los laboratorios acreditados o no acreditados realmente es la 17.025 hemos logrado en estos 10 años que la 17.020 como entidades de inspección no exista en acústica y que exista la 17.025 como la regulación única para que todos nosotros podamos cumplir ese servicio de evaluación de los edificios creo que estás de acuerdo y creo que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo en que ha sido realmente un trabajo en 10 años importante Bueno ahora sí que tengo que cerrar la mesa porque ahora viene la actuación del coro pero sí que me gustaría decir que a daros las gracias a todos los ponentes de la mesa creo que todos estamos de acuerdo en que justo hacer que la exigencia sea medible y que alguien te esté chequeando al final de la obra hace que te tomen las cosas más en serio desde lo ideal sería desde el proyecto hasta la fase de ejecución se han detectado dos problemas que creo que casi todos detectáis pues qué ocurre con las fachadas y también el ruido de instalaciones os agradezco mucho los detalles que habéis dado porque verdaderamente para este problema que es el control de la obra cada uno tenéis tomando de base el HR cada uno habéis utilizado distintos instrumentos desde lo que hace el IMAP con los concursos hasta lo que propone el gobierno vasco con esa guía y bueno simplemente daros las gracias también a los asistentes y tenemos ahora la actuación en clase bueno bueno